El primer caso se registró a la madrugada de ese domingo a unos 4 kilómetros del plantel de recopio en Cartago. Vecinos de la zona de La Angelina reportaron sobre un cuerpo en plena vía pública. De inmediato se coordinó con la Cruz Roja y con bomberos, ya que el cuerpo estaba envuelto en llamas. A la atención de un paciente, el cual indica en encendido fuego, al llegar a la escena se encuentra un masculino, aproximadamente 30 o 40 años, sobre la vía pública, con signos de juego, el mismo sin signos de vida. La madrugada de este lunes, siempre en Cartago, se dio el aviso de una persona herida con arma blanca. A la hora de la llegada de los cuerpos de socorro, no había nada por hacer. En el despacho tendrán un herido por arma blanca. En el lugar encontramos un masculino, aproximadamente entre 30 y 40 años, el mismo con varias heridas a nivel de tórax y abdomen, sin signos vitales, se declara fallecido en el lugar. Estos dos homicidios en la vieja metrópolis significan que este año cerraría como el más violento de toda nuestra historia. Veamos por qué. De acuerdo a la OIJ, en cuanto a homicidios dolosos, el año pasado se registraron 588. En ese 2022 ya son 603. Los mismos que en el 2017, pero aún faltan tres semanas para cerrar este año. En los dos casos en Cartago se sospecha que todo se debe a pugnas por venta de drogas en el sector de Paraíso.